Supongo que es sobre el incendio en el taller de Mehmet. Así es, señora Unem. No pudimos contactarla en su teléfono. Y dejamos el recado en su oficina. Como sabe, este incidente sale a la luz. Sabemos que hubo un incendiario. Pues sí, lo estamos tratando de olvidar. Formamos una nueva sociedad y entonces decidimos olvidarlo. Recientemente atrapamos a unos posibles culpables. Tal vez uno de ellos fue el que incendió su taller. Le mostraré algunas fotografías. Dígame si reconoce a alguien. Esto es muy importante. No. Nunca los he visto. Yo tampoco. No se preocupe, señor Mehmet. Encontraremos al culpable y al instigador. Este caso no está cerrado para nosotros. Gracias. Se lo agradezco. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señora. Hasta luego. Hasta luego. Me estoy acercando cada vez más a Oikú, Seyma. Ya lo vas a ver. Ella va a olvidar a Jazz muy pronto. Luego, solo yo estaré en su vida. Escribiremos nuestro futuro juntos, como toda una pareja feliz. ¿Por qué no me dices algo? Ah, estoy escuchándote. Antes te hubieras opuesto a esto, Seyma. Tú me hubieras dicho que no puedo separar Oikú y Allás y cosas así. ¿Y ahora solo lo aceptas como si nada pasara? ¿Qué te pasó? Mete, ¿sabes una cosa? Algo interesante me pasó. ¿Qué te pasó? Tenía mucha curiosidad en cómo lograste separar a Jazz de Oikú. Y al fin lo descubrí. Mete, ya. Cállate, no sabía que estaban ahí. Pero tú fuiste la que incendió el taller, ¿verdad? Pues sí, fui yo. Muchas gracias. De nada. El té está caliente. Oikú arrojó su anillo al lago. ¿De verdad? Eso hizo. Las cosas no se ven bien. Siéntate. Oye, ¿tú crees que a Jazz terminó con ella porque tenía miedo de casarse? No lo sé, pero no sentí nada parecido. Pues yo tampoco, pero dicen que eso pasa con los chicos. No sé qué les sucede cuando se acerca la fecha. Supongo que tú no tienes algún miedo de eso, ¿verdad? Yo creo que tú... No, querida, no tengo miedo. ¿Así que no tienes miedo de casarte? Eso no me causa miedo. Ah, ¿entonces cuándo crees que nos casaremos? Oh, fue demasiado pronto. Creo. Discúlpame por preguntar, creí que pensabas en eso. Ay, no, claro que lo pienso, Burku, sí lo pienso. Pero no nos hemos graduado y pues... Yo no sé cómo lo podríamos hacer. Solo bromeaba, era una broma. Claro que todo tiene su tiempo, ¿no? Y no hay necesidad de apresurarse. Obligaste a Yas a decidir, o su madre o a Iku. Y como no quería que encarcelaran a su madre, por eso decidió que terminaran. Bravo, felicidades, Seima. Tienes todo resuelto. Te atrapé en esto, Meti. No puedes obligarme a hacer nada más. Me huele un poco de chantaje por aquí, ¿no? Vas a dejar de molestarme y no me vas a obligar a hacer nada más para ti. Y si lo haces, le enseñaré este video a Iku y tus planes se arruinarán. ¿Pero qué vas a hacer si presento cargos contra ti? Vas a terminar en la cárcel, Seima, ¿eh? ¿Es fácil para mí? Es cierto, Meti. ¿Pero qué vas a hacer si le digo a Iku lo del video? Si se lo enseño, sabrá que chantajeaste a Yas. Y te odiará tanto que, créeme, no querrá volver a verte nunca jamás. Ambos tenemos algo para arruinar al otro. Así que o me dejas en paz o le diré a Iku lo del video. ¿No le dirás nada a Iku o me equivoco? No le diré nada si me dejas en paz, Meti. Aunque, ¿sabes? Iku nunca va a estar contigo. ¿No lo sabes? A Yas tiene una novia nueva. Ay, esa chica, Isi, que es obvio que solamente es un montaje. A Yas usa a esa mujer para mantener a Iku lejos. Pues sí, eres tan inteligente, Seyma. Te lo agradezco. Creo que ambos. Es más, creo que los dos nos entendemos muy bien. Y si sigues siendo inteligente, yo haré lo mismo. Pero no te voy a ayudar más con Iku. No me obligarás a hacer más cosas malas, Meti. Pues, ¿está bien? Suena justo. Y tú no dirás nada de lo que sabes, ¿de acuerdo? Ah, por cierto. Tal vez pueda hacer algo por Iku y Ayaz y su relación. ¡Guau! ¿Es una declaración de guerra? Ajá. Está bien. Vamos a ver quién gana entonces. Adelante. ¿Cómo dices, Ayaz y Sig se besaron frente a ti? Así es. ¿Crees que Ayaz la ama? ¿Es una relación seria? No sé. Oye, yo creo que eso es imposible. Ustedes dos tenían la mejor relación. Ayaz no puede estar con alguien así de rápido. No puede, no puede. Sí, pero Iku dice que se besaron. ¿Dónde está tu sortija? La tiré. ¿Qué, la tiraste? La tiré al lago. ¿Te metiste al lago a buscar la sortija? Sí, fue difícil, Ilker. Pero la encontré antes de regresar. ¿Sabes qué significa eso? No te rendirás hasta estar con Iku. Nunca voy a rendirme. Esta sortija volverá a estar en su dedo muy pronto. Y nos vamos a casar. Estoy muy seguro de eso. Siento que ahora estoy atrapado. Mete me dijo que él irá a la policía si me acerco a Iku. O si le digo a alguien más de esto. ¿Así que vas a seguir siendo novio de Isik? Me siento terrible cuando veo a Iku sufrir por mí. Pero debo, debo seguir con esto. Yo creo que allá solo pasa por una etapa de confusión. No tiene ninguna razón para dejarte ir. Pues sí, ya lo he pensado demasiado. Pero después de ver ese beso, me siento muy confundida, Selma. Sí, mira, Iku. Tú lo conoces mejor que nosotras. Él no es el tipo de hombre que haría algo así. Así que lo que puedo aconsejarte es que nunca te rindas. ¿Pero qué puede hacer ella? ¿Va a seguir persiguiendo a Iku sin cesar? ¿Y por qué no hacerlo? Dicen que el amor no tiene orgullo. Sí, pero todo tiene sus límites. Y creo que deberíamos alejarnos un poco de Iku. Esperar a que empiece a extrañarla. No la escuches, Iku. Solo escucha a tu corazón. Entiende qué te dice tu corazón. Venganza. ¿Qué? ¿Quieres venganza? Pues sí, venganza. Les juro que me tengo que vengar de Ayaz y Daisy. Los que me hicieron pasar por esto serán castigados. No, Iku, mira. No vas a resolver nada. La venganza nunca es buena. Creo que deberías hablar con Ayaz. Sé lógica, por favor. Los voy. Pero primero viene la venganza. Ahora díganme, ¿quién está conmigo? Gracias. Yo sí. Sí. Está bien. ¿Me van a ayudar en esto? Así es. ¿Prepararemos la venganza? Así es. ¿Creen que estoy exagerando en esto? Ah, lo haces. Lo haces. Lo haces. Lo haces. Como sea. Debo tomar mi venganza. De otra forma no me sentiré en paz. No me quiero vengar. No me quiero conmigo. Las niñas. Traitor. A donde quiera que vaya, siempre me encuentro con recuerdos de Iku. Es muy difícil mirarla a los ojos y mentirle. Es una tortura. Me dijiste que estabas haciendo un proyecto en Turkmenistán. Tal vez puedas ir y quedarte algún tiempo allá. Eso no resuelve nada. Iku está en mi mente, dentro de mí. Sé que ella estará conmigo a donde vaya. Tienes razón. Pero verla así todos los días y no poder decir nada, yo te lo sugiero por tu bien. Si me voy significaría que Mete gana. Debo quedarme aquí para luchar. Debo luchar por Iku. Estoy seguro de que Mete cometerá un error. Y entonces el momento llegará. Y al fin podré vengarme. ¿Dónde está? No la encuentro. Ah, ahí está. Cerca de la maestra Zeynep. Hola, maestra. ¿Cómo está? Oiku, me alegra. Hace mucho que no te veía. Sí, así es, pero tuve problemas, pero ya estoy de vuelta. Me da mucho gusto. Por cierto, Isik es mi asistente. ¿Ya se conocieron? Claro que sí, nos conocemos. Oiga, niñas, ¿ya saben que Isik tendrá una presentación para esta clase? ¡Ay, no me diga! ¿Y de qué será? Personajes exitosos del mundo de la moda. Tengo las mejores fotografías. Será una presentación excelente. Ella ha trabajado en eso casi durante un año. Así es. Me esforcé mucho. De verdad. Es excelente. Ya quiero verla. Hasta luego, maestra. Hasta luego, querida. Etran está listo. ¿Cuál es tu plan? Ven conmigo. Espere un segundo, señor Mete. ¿Qué sucede? ¿Quiénes son ustedes? No importa quiénes somos nosotros. Lo importante aquí es quién es usted. No sé qué quieres decir. ¿Acaso no lo atemorizó? Claro que no, idiota. Escuché bien. Vas a hacer una oferta, ¿es correcto? Así es. Ah, pues no haga una oferta. ¿Por qué lo dice? El jefe lo dijo, señor. Eso es por su bien. Está bien. No tengo tiempo de hablar con ustedes, así que con permiso. ¿Ya no escuchó? Esto es por su bien. No escucharé más sus estúpidas amenazas, así que déjenme en paz. Ya se lo advertimos. Es mejor que nos haga caso. No querrá que le pasen cosas malas. ¿Quiénes son ellos, hijo? ¿Qué querían? Ellos vinieron por la oferta que voy a hacer. Creo que no quieren que yo la realice. No necesitas ayuda. Te lo agradezco. Yo me encargo, Burcu. Oye, Isaac, dices que trabajaste en esto por un año completo, ¿no? Sí, tal vez hasta más que eso. Espero que le guste la maestra, porque es muy importante. Eso espero, de verdad. Eso espero. Y, Isaac, si estás lista, es hora de comenzar. Lo estoy. Muy bien, queridos alumnos. En la clase de hoy, veremos la presentación que realizó Isaac, en la que ella investigó sobre personajes exitosos en el mundo de la moda. Vamos a empezar. Oh, cariño, eso espero. ¿Qué es esto, Isaac? ¿Qué tipo de figura? ¿Por qué no se mezcló con otra cosa? Continúa con la presentación, por favor. ¿Qué sucede? Maestra, yo me encargaré. Tienes que esforzarte más. ¿Qué clase de broma es esta? Sígueme. Tú cambiaste el disco, ¿verdad? No. ¿Yo por qué haría eso? No sé de qué habla, pero no tengo idea a qué disco se refiere. Así que no me culpe. Ah, señor Onem, ¿me llamó? Hay una tarea que quiero que hagas. Ah, qué buena, porque ya me estoy aburriendo de siempre hacer solo cosas sin importancia. ¿Qué quiere que haga? Encuentra una sirvienta para jazz. La necesita pronto. Ah, ¿pero cómo es la tarea que me dio? Por supuesto. ¿Alguna objeción? Ah, no, pero... Llama a la compañía de limpieza, que sea alguien con experiencia. Allá se es exigente y que no rompa nada. Es para hoy. Anda, ve. ¿Seema? ¿Qué pasa? La señora Onem sigue dándome tareas tontas por hacer. Ahora quiere que encuentre una sirvienta para la casa de jazz. Querida, solo te está probando. Debes aguantarla un tiempo. Sí, pero esto no es mi trabajo. No lo es. Hasta podría pedirme que limpie la casa yo misma. No te sientas mal. Trabajo es trabajo. Manda a alguien bueno a su casa, ¿está bien? Tengo a la mejor persona para esto. Será perfecto. ¿Qué es la carita cuando vio el milleo? Fue increíble. ¡Sorprendente! 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 ¡Ay, Mapa! ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estás? ¿De qué hablas? Los planos están casi listos. ¿Dónde será la junta mañana? Bien, hablaremos mañana de los detalles. Ah, está bien. Está bien, escúchame. No quiero problemas ni sorpresas con ese cliente. Es muy importante que salga bien. Soy de la compañía de limpieza. Pase. Ajá. Así es. Sí. Es un gran proyecto. No podemos cometer ningún error. Está bien. Entonces creo que revisaré de nuevo mis planos esta noche. Es exactamente lo que el cliente me pidió. Por eso pienso que tenemos oportunidad. Sé que ellos amarán mis planos. Bien. Diles que nos vemos en una hora en la oficina. Está bien. Hasta luego. Muy bien. Perdón, ¿usted tiene alguna duda? No. Muy bien. El equipo de limpieza está arriba, subiendo las escaleras. Entiendo. Tengo una junta y debo irme, pero regresaré en un par de horas, ¿de acuerdo? Está bien. No me tardo, con permiso. No trates solo de olvidarte de ellos. No sabes qué planean. No, papá. Realmente no tengo idea alguna. Dos estúpidos trataron de intimidarme, pero no va a funcionarles. Quiero advertirle como padre y como hombre de negocios que tiene mucha experiencia. Gracias, papá. Pero yo no puedo renunciar a hacer esta oferta porque es casi seguro que obtenga un sí. ¿Para quién compraste eso? Ah, para Sibel. Bueno, para su bebé. Se lo daré ahora. Espero verte alguna vez siendo padre, hijo. Claro que sí, papá. Pero no veo novias por aquí y eso me preocupa. No sabemos el futuro. Tal vez me caso con alguien en verano. Estos son muy importantes, ¿verdad? Verás lo que haré. Pero es el trabajo de Ayaz. Y se esforzó mucho. No puedo ser tan mal. Puedes hacerlo, Iku. ¿Por qué no lo harías? No olvides lo que te hizo él. Se va a poner triste. Tal vez hasta pierda clientes. No, no debería ir tan lejos. No. Debes hacerlo, Iku. Debes llegar al final. Piensa en Isik. Son malos. Te lastimaron en el campamento. No sientas culpa y hazlo. Ya verás. ¿Qué estás diciendo? ¿Iku está limpiando la casa de Ayaz? Yo no te lo dije. Me mataría si sabe. Iku ya se está pasando. Es que el amor nos hace hacer cualquier cosa. Estoy de acuerdo con eso. A veces se envidia, Iku, un poco. No deja que nada la detenga. Es tan perseverante. Siempre llega hasta el final. Ella hace lo que quiere. ¿Quieres ser como ella, Burku? Tú y yo vamos con mucho cuidado. Solo míranos. Fíjate. No podemos pensar ni siquiera en casarnos aún. Burku, ¿qué te está sucediendo? Hablas de casarnos casi todos los días. Oye, no estoy loca por casarme, ¿está bien? Por favor, déjame aclarártelo. Está bien, tienes razón. Sí, lo sé bien. Pero no lo sé. Creo que deberíamos empezar a hablar de cosas como estas. ¿Acaso no podemos hablar tan siquiera un poco del futuro? Burku. Burku, de verdad sí te amo. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Pero casarnos me hace pensar, ¿sabes? ¿Por qué? No quiero hablar del problema del dinero y entristecerte. Pero ya sabes cómo es esto. Lo que gano de taxista no es suficiente para nada. Si logro graduarme y obtengo un buen trabajo, podremos casarnos, pero ahora se ve tan difícil. Está bien, ya. No deberíamos hablar más de esto. Creo que nosotros no tenemos prisa aún. ¿Aún me amas, Burku? Mucho. Como la junta no puede ser hoy. Dijeron que sería mañana. Está bien, iré. Regresaré por los plantos. Nos vemos en la oficina. Bien, no hay cabellos en la cama. Pero mi cabello siempre estará ahí para que enciclopea. Mejor. Para que me recuerdes. Querido, ya no necesitarás esto nunca jamás. Muy bien. Me siento mejor. ¿Qué pasa? ¿Regresas? Disculpe, ¿qué hace aquí, señorita? Limpio ventana. Espere. Espere. Se rompió una lución allá arriba. Eh, sí, fue mi error. Quítelo de mi pago. Está bien, está bien, está bien, no se preocupe. ¿Fue un regalo la lución? Pues sí lo fue. Un regalo de mi exnovia. Hasta es bueno que se haya caído. No quiero usar esa lución nunca más. ¿Y por qué razón terminaron? Era necesario hacerlo. ¿Seguro hay una razón? ¿Qué? ¿No se supone que se aman? ¿No se van a casar ustedes dos? Qué pena. No recuerdo haberle dicho nada de eso. ¿Qué haces aquí, Oiku? Habla. Nada, era una sorpresa. Ya deberías hablar normal. Perdóname. Es una sorpresa para ti. Y estás tan sorprendido, ¿no? Te logré engañar. Bueno, me voy. Espera un momento. ¿Qué le hiciste a mi casa? Dime. Nada. ¿Cómo que nada? ¿El disfraz y todo para no hacer nada? Todo mi amor y esfuerzo, tú los tiraste a la basura. Sí, así es como se demuestra algo. Tú deberías saberlo. Mejor me voy. Oh, está muy hermoso. Ah, Ilker. Vete, nos trajo un regalo para la bebé. Qué amable. Gracias. Qué considerado. Ay, claro, amigo. Ella será mi sobrina consentida, ¿no es verdad? Ajá. Ella no será tu sobrina. Solamente será nuestra hija. Eso es todo. Ah, no puede ser. No digas eso. Ilker, nosotros somos más que amigos como hermanos. Como sea, tengo que regresar a trabajar en mi teléfono. Hay muchos pendientes. Gracias por el regalo. Ilker, ¿qué pasa? ¿Por qué actúas así con él? No creas que estoy actuando, Sibel. Lo trato como tiene que ser. Nada más. ¿Qué tal meté? ¿Qué haces tan solo? ¿Te aburres? Estoy bien así, Seyma. Tú deberías cuidarte. Está bien. Bienvenida. Siéntate. Mira, qué bonito es. No voy a quitarles el tiempo. Esto es rápido. Creo que estos planos les mostrarán mejor el proyecto que les hice. Si ustedes lo desean, podemos verlos ahora y luego hablaremos. Claro que sí, Ajá. Tenemos tanta curiosidad. Yo creo que lo fundamental de un proyecto así es su historia. Un proyecto sin historia no puede ser exitoso. Por eso esta presentación es para ustedes. Nuestro concepto se centra en ver la vida urbana... desde el punto de vista de un niño. Es un concepto muy básico. Claro que habrá una presentación profesional, pero el punto es ser básicos. Ser sencillos, felices y creativos. Buena idea, pero aún así quisiéramos ver los dibujos profesionales. Ah, claro, claro que sí. Organizaremos una presentación el día que ustedes gusten. Oye, pero no es bueno que ellas te atraparan. Lo sé, pero logré tomar venganza. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Dibujé cosas hermosas. ¿Qué dices? ¿Dibujaste en sus paredes o qué? Obvio no, Burcu. Cambié sus planos por mis dibujos de flores. Ay, seguro se sintió terrible. Ay, oigo. Eso es muy malo. ¿Te pasaste? No es malo. Se lo merece. ¿Creen que fue demasiado malo? No. No te preocupes. Lo he hecho, he hecho está. Estoy de acuerdo. Ya, no te agobies. ¿Y de qué hablan? ¿Se ven entretenidas demasiado? Tratamos de hacer que el cu se sienta mejor. Tratan de hacer algo difícil. Tal vez si yo lo intento, funcionará. Mira, hay un concierto fantástico esta noche. Ay, no, me sé. De verdad no estoy de humor. Es que aún no te he dicho de quién es el concierto. Te diría que no, aunque Michael Jackson resucitara. Espero que entiendas el punto. Está bien. No insistiré más en eso. Será otro día. Y ahora me voy, chicas. ¿Estás llamando? Hola, Jazz. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue la junta? ¿Les gustaron tus dibujos? Ay, Oinko, no sé cómo pudiste hacerme esto. Es demasiado. Ah, ah. Es algo normal. No tenías bien merecido. Sabes que te lo merecías. ¿Tocaron la puerta? Así es. ¿Quién, Kyoko? ¿Puedo pasar? Adelante. ¿Por qué está ella ahí? Oikú, ya tengo que irme. Se quedan juntos, ¿verdad? Pero revisé las almohadas. Y no había ningún cabello en ellas. Y tampoco había otro cepillo de dientes. Así que mejor dime qué hace ahí. Allá. Ya, ¿en serio? ¿Se está quedando contigo? Oikú, está bien. Hasta luego. ¿Y si todo está bien contigo? Pues en realidad no lo está. Pasaron muchas cosas este día. Oikú se vengó de mí en la mañana. Oikú te hizo algo a ti también. Pues sí, lo superé de alguna manera. Y luego el segundo desastre. Oye, ¿me puedo quedar esta noche a ellas? ¿Podemos hablar? Está bien, adelante. Solo me colgó. Así, así, solo me colgó. Sí, lo hiciste quedar en ridículo. Y si que está ahora con él, ¿qué se supone que haga? No se supone que hagas nada, querida. Te quedas con nosotras, tú tranquila y solo espera. Sí, ma, dime algo. Es que justamente te atraparon hoy. Y no hay nada que hacer aunque vayas. La mejor opción parece ser quedarte. Sí, Bel. En otras circunstancias, te diría que fueras a hablar con él, pero las cosas son diferentes y hay alguien en su vida. ¿Puedo escuchar a mi corazón de nuevo? Ay, no. Ya lo hiciste antes y mira los resultados. Mi corazón dice que siga. Me arrepentiré sin importar lo que sea que haga. Así que mejor voy. Con permiso. Ay, 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 espera. Nos vemos. Vean, ella se fue y no está bien. Es terrible. Tienen que entenderla. Cuando un corazón roto ha dicho la verdad. ¿Esa frase fue buena? Así es. Oigan, vengan conmigo. Necesito que ustedes me ayuden. Pero no sabía que tenías novio. ¿Qué no esperabas al Príncipe Azul? Es que era una relación del pasado. Pero él regresó. Ahora que lo vi frente a mí... no ha terminado. Aún no hayas. Pero yo no puedo perdonarlo. Cometió los peores errores. El amor verdadero siempre se merece una segunda oportunidad. Pero tú lo decides. Mira quién habla. Si es tu relación la que está hecha nudos a Jazz, ¿de qué estás hablando? Es cierto. Está peor que nada. Oye, pero... ¿Qué fue lo que te hizo Iku? ¿Recuerdas que tenía la presentación en la universidad? Es silencio. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Miren cómo se ríen esos infelices. Y luego comenzaron a salir esas fotos graciosas. Ellos dos cambiaron el disco. Y entonces copiaron fotos graciosas en el que dejaron en el escritorio. Y luego también hicieron un montaje de la maestra. Ahora hasta suena muy divertido. Pero iba a desmayarme en ese momento. ¿En serio? La maestra debió enojarse mucho. Espero que no muy grave. Habló conmigo en su oficina, pero me ama. Así que no hay problema. Lo resolví. Cambió los planos de mi proyecto y en mi carpeta puso sus dibujos. ¿En serio? Es que hoy tenía una junta muy importante. ¿Y? Fui a la oficina. Todo iba bien hasta entonces. Y saqué los planos, o eso creía. Y resulta que son sus dibujos. Sacó los dibujos de mi portafolio y los reemplazó con dibujos infantiles. ¿De qué están hablando ahora? Ay, no lo sé, pero parece que están muy felices los dos. ¿Qué haremos hoy? ¿Cómo? Haré todo para arruinarles el momento. Se acabó la noche feliz. Empiezo a tener miedo de la venganza de Oiku. Espero que no se pase de la línea. Es difícil saber eso. La extrañas, ¿verdad? Demasiado. Bien, ya no hay luz. Saquen sus máscaras. Asustaremos tanto a Isaac que no va a querer regresar nunca más. No, somos tan malos. Somos seres psicópatas. No, somos ángeles vengadores. Esa, esa me gustó mucho. Es la frase. Oye, no sé qué es lo que sucede, pero voy a ver qué pasa en el sótano. No te vas a tardar, ¿verdad? No. ¿Tienes miedo a la oscuridad? Sí, un poco. Ah, ahora regreso. Espérame aquí. Esa, ¿verdad? No te vas a dar. No te vas a dar. Sí, lo tienes. ¡Ah! ¡Aquí no te vas a dar! No te vas a dar. ¡Aquí vas a dar. No te vas a dar. ¡Ah! No te vas a dar. ¡Adiós! ¡Adiós, ayúdame! ¡Monstruos! ¿Qué pasa? Aquí hay monstruos. Están en todas partes. ¿De qué estás hablándome? Son como gorilas o algo. ¿Monstruos gorilas? ¡Qué locura! Yo los vi, realmente los vi. Había más de uno. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ni siquiera un niño hubiera hecho algo así, ¿sí lo saben? Y supongo que Oikú las convenció. Y sí, ¿crees que deberíamos castigarlas? Perdonémoslas. ¡Ay, qué linda! ¡Qué amable de tu parte! ¡Levántense, chicas! ¡Nos vamos! ¡Espera! Por favor, no me vuelvas a molestar nunca. ¿Verdad? Eso debiste pensarlo antes de molestarme a Jazz. Es increíble. No se va a dar por vencida. Ella no te dejará ir nunca. ¡Aklımdan geçenlerim! ¡Aklımdan geçenlerim!